¿Qué es la predilección de Dios? Los íntimos suyos son los más íntimos, los más amigos, que también estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo y también los tres estuvieron en Getsemaní. Los tres que pudieron participar más del dolor del Señor, hoy participan más del gozo del Señor. Eso es ser amigo. Y yo creo que todos los que estáis aquí estáis llamados a esa intimidad. Habéis sido elegidos para subir a este monte santo de la Eucaristía y habéis sentido esa llamada y estáis aquí. A lo mejor hay alguno de los más jovencillos que dice, no, no, yo vengo medio obligado, yo vengo porque me han traído mis padres o... Mira, da igual. Es Dios el que te trae aquí como un signo de predilección. En los tiempos que corren, tener fe es un milagro. Es un milagro. Es un milagro de la predilección de Dios. No de que tú has cogido esta mañana y te has levantado haciendo un acto heroico y has venido. Es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo. Dios atrae por seducción, enamora y va haciendo que nos movamos hacia Él. Y es lo que hizo con Pedro, Santiago y Juan para subir este monte. Mirad, la cuaresma, de algún modo, es subir un monte que conlleva sacrificio, que conlleva de algún modo soledad, que conlleva querer estar a solas con Cristo. Y hoy hemos sido elegidos por Él a una llamada de amor que sale reflejado también en este es mi Hijo amado. Tú eres su Hija amada, tú eres su Hijo amado y estás invitado a una intimidad de amor con Él. Y esto es lo más importante para entender lo demás. Lo demás que voy a explicar ahora solo se puede entender si entiendes una llamada de predilección de Dios a ser amigo íntimo. Lo principal de un cristiano es ser amigo de Jesús. Yo quiero ser tu amigo, Señor. ¿Cómo va mi amistad con Jesús? Esto es lo principal. Comparto sus alegrías, comparto sus tristezas. Esto es lo principal. Segundo, a nosotros nos pasa a todos como a Pedro. Pedro se siente amigo, pero de repente Jesús le dice, justo seis días antes de este pasaje, le dice, oye, Pedro, sí, has dicho bien, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero el Mesías tiene que pasar por la cruz, por el sufrimiento. Y entonces Pedro le dice, mira, Señor, es que eso no te conviene nada. Es que te va a doler, vamos a hacer el ridículo. Eso de la cruz es que queda mal, es el peor tormento, es el peor suplicio. Solo los delincuentes, los malditos, suben a la cruz. Que no, Señor, estudiate un poco los textos, verás que no conviene nada ir a la cruz. Entonces Jesús le dice, apártate de vista, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Y eso nos pasa a todos. Acabamos pensando como los hombres, que lo importante es el disfrute de los placeres, de los gustos, el tener un bienestar, no tanto un bien ser, no es tan importante, un bienestar. No vayas a la cruz. Que no vaya yo a la cruz. Estamos ahí como el mal ladrón, si eres Dios, bájame de la cruz. ¿Cuánto nos cuesta, como el buen ladrón, Señor, yo sí que merezco estar aquí en la cruz? O como Jesús, te ofrezco la cruz. ¿No? Pero fijaros que ahí está la clave. Y Jesús es tan bueno, que le ha echado ese jarro de agua fría, le ha dicho, apártate de vista, Satanás. Ojo, no sé si alguna vez te han llamado Satanás, si te han llamado, no es verdad, no eres Satanás. Pero a veces nos dejamos llevar por la mentalidad del mundo, mentalidad humana y mentalidad diabólica. Y el Señor dice, pues no, vais a tener cruz. Y podía haber dicho, y vais a tener cruz y sin contemplaciones. Se acabó. ¿No? Esa expresión que a veces usamos. Pues no. Jesús dice, me vais a acompañar a la cruz, pero con contemplaciones. Y les sube al monte y les muestra su divinidad. Empieza a irradiar una luz, se muestra su divinidad. Así como en la pasión, Dios quiso que la divinidad se escondiese. Es Dios, pero se esconde y le ves, hecho el pobrecillo, un guiñapo, Jesucristo, flagelado, lleno de barro, lleno de sangre. Pues en ese momento y en la resurrección, se muestra irradiando una luz tremenda. Muestra su divinidad. Y se pone a hablar con quién. Con Moisés, que es el de las tablas de piedra. Moisés es el de la ley. Y con Elías, que es el representante de los profetas de fuego. No tiene una fuerza, Elías hace caer fuego del cielo. Jesús se pone a hablar con ellos. Yo imagino a Moisés y Elías estarían emocionados. ¡Qué alegría hablar con Jesucristo! El Hijo eterno de Dios, hecho hombre, ha venido a hablar con nosotros. ¿De qué hablan? Pues hablan de la nueva ley que va a traer Jesucristo, la del amor y la misericordia, que es el Espíritu Santo. Y hablan de la verdadera profecía, del anuncio de la verdad. ¿Y de qué están hablando? De la cruz por la que tenía que pasar Jesucristo. Es una contemplación gozosa en la que Pedro escucha como Jesús dice, tengo que morir en la cruz. Te consuela para seguir indicándote el camino. Es imposible ir a la gloria sin pasar por la cruz. El que os diga lo contrario os engaña. Os engaña. Ser cristiano es unirse a Cristo en las alegrías y en los dolores. Y para ir a la gloria con Él hay que pasar por la cruz. Si no tienes ninguna cruz, sospecha, algo va mal. Y si tienes una cruz, únele a Jesús. Únele a Jesús. Jesús quiere prepararnos por el amor, por la intimidad con Él, por sabernos hijos amados, para cuando venga la cruz. Pero es que hay alguien en este mundo que no pase por la cruz. Lo terrible es pasarla sin Dios. Todo el mundo tiene que pasar por una de las tres cruces. La de Cristo, la del buen ladrón o la del mal ladrón. Todo el mundo pasa por ahí. El tema es que Dios no permita que nadie vaya por la del mal ladrón blasfemando. Que no. Que una vez hay pecado original hay que pasar por la cruz. Que por lo menos pasemos por la del buen ladrón. Señor, ten misericordia de mí. Y ojalá todos por la de Cristo. Te ofrezco, Padre, mi vida por la salvación del mundo. Para eso Él nos quiere consolar. Y la Eucaristía es una transfiguración. Hay un misterio precioso. Hay transustanciación. Porque lo que se muestra como pan ya no es pan, sino es Cristo vivo. Pero hay una transfiguración. Dios se muestra poderoso para llenarte de su consuelo. Para decirte hoy, ven conmigo en intimidad de amor. Eres un íntimo mío. Eres mi hijo amado. Te dice eso. Y ahora ven conmigo. ¿Me acompañas a la cruz? Velaz conmigo, nos dirán Getsemaní. ¿Me acompañas a la cruz? Y desde el amor solo podrás decirle, cuenta conmigo, Señor. ¿Cómo no voy a ir contigo si tú has muerto por mí? Vamos a pedirle hoy en la transfiguración que ocurre en la Santa Misa, que nos llene de su resplandor, que nos llene de su amor de intimidad y que nos conceda poder acompañarle en el camino de la cruz. Así se lo pedimos. Gracias.